Este es el resumen de noticias con Sara y Hamburgo. En el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica, han lanzado el programa piloto Justicia Itinerante en las delegaciones del Sargento Los Planes y la Subdelegación de San Antonio, teniendo como propósito detectar y resolver los problemas que más afectan a las comunidades rurales. El gobernador Víctor Castro Cossío y el director de la Administración Portuaria Integral, Narciso Agúndez Gómez, entregaron el Varadero La Playita en Santa Rosalía, una obra que requirió una inversión de 61 millones de pesos. Esta infraestructura beneficiará a más de 200 familias de pescadores. La presidenta del Sistema Estatal DIF en Baja California Sur, Patrici Imelda López Navarro, mencionó que a través del mastógrafo digital que recibió el gobierno de Baja California Sur para el nuevo Hospital General de Santa Rosalía, que en breve será entregado a la ciudadanía, se fortalecerá el acceso de las mujeres que radican en la zona norte de la entidad a una de las pruebas médicas más eficientes para la detección y atención temprana del cáncer de mama. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en coordinación con el Archivo Histórico y el Centro Cultural Néstor Agúndez, invita a la exposición Pueblos Mágicos de Baja California Sur, Loreto Todos Santos y Santa Rosalía. Se llevará a cabo del 27 al 24 de octubre, destacando la riqueza histórica y cultural de estos destinos. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cossío, visitó las comunidades de la Sierra de Santa Cruz, en el municipio de Mulegé, donde refrendó el compromiso de su gobierno de recorrer todas las comunidades del territorio estatal y promover el bienestar y desarrollo para todos sus habitantes. Servicios Públicos Municipales anuncia nuevo sistema de recolección de basura, inicia este lunes 27 de octubre del 2024, en la colonia Solidaridad. Como parte de esta jornada, se retirarán los contenedores de basura de los andadores para optimizar la recolección. Siga la información actualizada en Sudcalifornia hoy, a través de la señal que nos une. Siga la información actualizada en Sudcalifornia. Siga la información actualizada en Sudcalifornia.